Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida de Ziggs medio en URF La verdad que estoy muy muy contento de que hayan sacado el URF Encima estoy contento de que sea en modo random porque creo que de esa forma Está mucho 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 más balanceado el URF Y nada, vamos a probar a ver que tal esto porque yo tengo aquí infinitas bombas No le doy una pero me da igual Porque puedo tirar todas las que quiera ¡Toma! He empezado el Rize, loco, parece que no está en URF Creo que debería ir más a pushear la wave y después te puedo pushear debajo de torre Sí, 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 es lo que voy a hacer Tengo más pusheo que él así que yo hago así ¿Hola? ¿Dónde se ha metido el Rize? ¿Se ha ido a hacerse el desto o qué? Ya no sabía ni qué estaba haciendo, tío, es que... Esto es la polla, tío Empieza a tirar bombas, ¿sabes? Bomba, 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 ¿sabes? Es que es la polla Pues ya me lo he vuelto a cargar, loco Bueno, me voy a ir a base, voy a ir a comprar Voy a comprarme el Morelo Vamos a hacer la build OP ¡Ah, no! ¿Qué coño? Si no quiero CDR Me voy a comprar el Ludens Venga, a pushear, a pushear, pushear y pushear Esto va a ser la polla, es que en serio No sabéis lo que me divierte el URF Siempre me ha encantado Ojalá siempre fuese permanente Aunque después sé que cansa, ¿no? Pero es que es muy divertido En URF hay que intentar ganar el máximo lo posible Como si fuese una puta normal O sea, una puta ráinca Yo trae hardeo en URF Más que en la Rankity incluso Porque como tienes aún más abanico De poder ganar oro y tal Y el Rece se ha ido a FK, creo El Rece se ha ido a FK, tú Claro, es que el chaval le habrá tocado Rece Y no querrá jugar Rece Y será como, me cago en tu muerto Pues no sé, tío Vamos a stoppear la partida rápido Voy a ganarlo a ramear Hostias Lo que va a poder el Fix es esto, encima Ya ves Parece que un Talon Holy shit Casi, tío No sé, tío Yo es que me pongo aquí a pushear Y solo pienso en ganar y ganar oro, ¿sabes? Pero me da rabia que el Rece se haya quedado FK, tío O sea, es que me da rabia porque me toca un campeón divertido en URF, ¿sabes? Y ahora va a estar después el típico capullo que dirá Tío, no, ¿por qué subes esta partida, macho? Hola, tío, ¿por qué? Y será como, pero macho Es que tampoco me puedo pegar mi LURF, ¿sabes? O sea, hoy ha salido URF Acabo de llegar a casa He tenido todo el día de hacer mil movidas Y más de uno lo puede demostrar Porque me han visto por Barcelona un montón de gente Ahí en el bus Bueno, había uno Incluso me ha saludado desde el bus Hostias No, no playean, tío Hostia Hostia Yo pensaba que eso no había forma ni de coña que lo perdiese Pero claro, si fallo 20 bombas ¡Eh, ha vuelto el Rize! ¡Nice! ¡Nice! Y el Mercos se lo ha hecho Puto agua Y el Rize no estaba Estaba en la jungla Estaba en la jungla Estaba tryhardeando Yo voy a poner eso No, era que un Gumball también me daría Buena, men Me bardzo la voy a ir Me voy a comprar Vale, a ver, ¿qué más cosas se pueden comprar aquí Para seguir haciendo infinito daño? A ver, CDR da igual, así que yo creo que Zonias está bien, es un buen objeto aquí Tampoco tengo demasiado para lo que me sirva Una máscara también mola Esto y esto Ya es que Aquí hay tantos campeones guapos No voy a ir Porque es que ya no voy a conseguir nada, ¿sabes? Pero Ya se llevan aquí todos los kills Qué caldones Dios, tío Tendrían que haber rankets de urf, macho Yo voy a pushear Tengo aquí todo esto free No, tío Me han tenido que quedar aquí tocado de vida Creo que lo he sacado con mi W de su R O sea, con mi W de mi R Pero bueno, me he cargado la torre y me lo he cargado a él Así que de puta madre Y coño, es que puedes hacer así Y tirar la R aquí en esta web, ¿sabes? En un segundito, en plan Es mía Bueno, vale, me he llevado dos creeps Esto está agresivo ¡Hola, tío! Casco de juego, macho Pero bueno, está bien A ver, ¿qué más puedo comprar, tío? Yo creo que Es que el día antes puede estar bien Pero yo creo que con esto ya tengo Ahora esto, esto, esto Penetración mágica Es que Aunque no tengan casi MR Yo creo que es lo que más daño me puede dar Bueno, a ver, de momento Esto Y esto Venga, voy a ir yo también de arriba Yo que sé Pues por hacer algo, ¿sabes? Yo que sé que intentaba ese, tío ¡Mira! ¡Lol! La W lo ha reventado, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, pero ha sido zoom de rodio, creo Mirad, mirad Qué daño ¡Oh, sí! Lo has vaciado en la cara, tío Vamos Dios, el race es buenísimo, tío No tenemos chance contra él No sé, yo es que me lo paso como un niño con el Ur Pero yo, en serio Moraría que me tocase Una Evelynn La Evelynn mola muchísimo en Ur Aunque el Thick ya me gusta El Z también mola un montón ¡Nur! ¡Hostia! ¡Lol! No estaba mirando, tío O sea What the fuck Se ha cargado a tres Y yo Yo empanadísimo Pero ¿hola? O sea, ¿cómo ha pasado eso? Mi equipo ahora me estará flameando seguro Nada, acabemos esto Y ahora pues a por el gorro Me meto aquí Bien, me llevo mi asistencia Yo como estoy así de tocado ¿Es así el veneno? Pues nada Bueno, el gorro que está arriba Puedo pushear un poco más Pero Tengo que jugar a más distancia, tío En plan Tener aún más cuidado con todo ¿Sabes? Mira, es que haces así Tú haces del máximo rango, loco Y ya me dirás Cómo coño me llega alguien, ¿sabes? Ahora hago algo así Autoataque ¡Pum! ¡Pum! Mira Nos vemos Yo también me voy a posicionar Salto de otro día ¡No! Esto había salido mal Quería saltar en diagonal Y a ver Sabía que las probabilidades De que nos saltase eran altas Pero tenía que intentarlo Esta de Orianna es como yo, tío Ganando el máximo grudy Que sí No puede ser Intento hacer a ojo En vez de esperar a la manejita ¿Sabes? Ese Warwick, tío Está OP Es que esto se acaba ya O sea, si es que les estamos pegando un baño La putada de que sea random también es que puedes tener muy mala suerte ¿Sabes? Encima yo que sé Si el Thresh se hace tanque y tal Pero es que se está haciendo AP ¿Sabes? Entonces A mí un Thresh AP No Debería ¿Qué hay? Juana, ¿qué hay? はい Juana, ¿qué hay? Es que este cabrón ya tiene nada a la R LOL tío, o sea, se pasa tan mal cuando te persigue un Warwick Que miedo tienes ahí en el cuerpo, ¿sabes? Es como, me cago en Dios Vale, tenemos esto Y a ver... Pues esto mejor No, vengo para aquí porque si no me voy a aburrir, ¿sabes? Así voy haciendo algo Mirad que te hagan las torres, ¿eh? Hostia, si el licho hubiese sido un buen ítem Pero, ¿vosotros veis esto normal? Jajajaja Estás OP, Warwick, pero es que nosotros más Y encima tenemos más oro Yo tiro bombas ahí con más spam, ¿sabes? Me cago en la puta Voy a acabar la partida, ¿eh? Vale, me he flipado, tío No podía acabar la partida Pero digo, rompo la torre Pero ha llegado el otro Y se me ha puesto ya muy a melee Por tener ahí la cámara medio fija Cago en Dios Vamos casi, vuelvo a saltar ¿Te matas ahí? ¿No has top fuerte? ¡Vaya pushy! ¡Oh, shit! Lo, le ves que ozup ¿Dónde es Warwick? Tío, Warwick es la polla Tienes que jugar Warwick, lo digo, en serio Y Kha'Zix también Hay demasiadas cosas que quiero jugar en esta vida Bueno, Singed, nos vamos a zurrar La verdad que pensaba que me daba un poco Es que estoy súper tocado ¡No! ¡Ah! Tira la W, tío Si tira la W, no debería pasar eso Pensaba que me daba tiempo, tío Si no llegaba, hubiese flasheado Ya, es Warwick que está Esto se me entra acabando la partida O sea, esta vida es muy incursa Pues bueno, chicos Muchas gracias por haber visto esta partida Espero que os la hayáis pasado bien Y tengo muchas, muchas ganas de subir más surf Así que, dependiendo un poco de si veo que os gusta este vídeo Y si queréis que suma más partidas de surf Pues os subiré más No subiré tampoco todos los campeones También lo bueno es que tengo tres cuentas Entonces, entre las tres cuentas voy dodgeando Si me toca un mal campeón ¿Sabes? Antes, por ejemplo, me había tocado a Mumu Y he dicho, wow, Mumu un paso Así que, bueno Si hay algún campeón en especial que os gustaría bastante ver Pues yo intentaré que me toque con esos campeones Y nada, decídmelo A ver si os gustan estos surfs Porque puedo aprovechar para grabar todos los surfs que pueda Y nada, me voy a echar unas Rankeds Que tengo mono de Rankeds Hasta la próxima, amigos A cuidarse